Fui ciego, mas yo hoy veo hoy Perdido y él me ató La verdad que no entiendo como no vivís del arte todavía con esa voz que tenés Me dicen toda la canción, o sea me llevaste a Yo personalmente no soy cristiano pero me llevaste a ser cristiano con esa canción Me sentí que me la estaba dedicando a mí Yo también soy muy creyente Y hay algo como, hay una conexión muy espiritual y sanadora Cuando cantamos alabanzas Yo ponele no lloro en ningún lado Y cuando voy a la iglesia me gusta llorar cuando cantan las alabanzas No sé si es que me gusta, se me da Es como que me toca una fibra mía interna que me afloja y me suelta todo Así que te felicito por eso porque estamos en un momento del mundo En el que no cualquiera expone su fe de esta manera Así que muchas gracias por venir a reivindicarme un poco la mía Muchas gracias ¿Vos rezás o orás? Sí, sí Yo creo que cuando cantás tenés que empezar a rezar o a orar como prefieras Rezá a tu manera, orá a tu manera Que tu manera es cantar Y nos vas a hacer mucho bien a todos los que te escuchamos Te felicito